HEPATITIS HEPATITIS Es la inflamación del hígado, usualmente a causa de una infección viral. El hígado aumenta de tamaño, se vuelve sensible al tacto y deja de funcionar normalmente. En consecuencia, las toxinas que deberían ser eliminadas por el hígado se acumulan en el organismo y se altera tanto el procesamiento como el almacenamiento de algunos nutrientes. Entre los síntomas de la hepatitis están la fiebre, la debilidad, las náuseas, vómito, dolor de cabeza, inapetencia, dolores en los músculos y en las articulaciones, somnolencia, coloración oscura de la orina, coloración clara de la deposición, malestar abdominal y, con frecuencia, ictericia, coloración amarilla de la piel y aumento de las enzimas hepáticas de la sangre. También se pueden presentar síntomas parecidos a los de la gripe que pueden ser leves o severos. La hepatitis se clasifica según el virus implicado. En los últimos 15 años, los científicos han identificado los virus responsables de tres tipos de hepatitis llamadas hepatitis A, B y C. Además, hay otras clases de hepatitis menos comunes llamadas hepatitis E, hepatitis no A y no B. Todas son contagiosas. La hepatitis A, conocida como hepatitis infecciosa, se contagia fácilmente mediante el contacto persona a persona y a través del contacto con la comida, la ropa, la ropa de cama y otros artículos. Esta clase de hepatitis es contagiosa entre dos y tres semanas antes de que se presente la ictericia y una semana después, cuando el individuo ha sufrido un ataque de hepatitis A, se vuelve inmune a esta enfermedad. Hepatitis B, también llamada hepatitis sérica, se propaga mediante el contacto con sangre infectada, por ejemplo, a través de transfusiones con sangre contaminada o por el uso de jeringas o agujeras contaminadas y por algunas actividades sexuales. Se calcula que un 5% de personas y hasta el 85% de los homosexuales en el mundo occidental están infectados con hepatitis B. Sin embargo, la mayoría de los casos de hepatitis B pasan inadvertidos. En el 10% de casos, la enfermedad se vuelve crónica, cicatrizando en tejido hepático lo que vuelve al hígado más vulnerable al cáncer. Hepatitis C, representa entre el 20 y el 40% de todas las hepatitis y entre el 90 y el 95% de las hepatitis que se contraen mediante transfusiones sanguíneas. Además, existen otros cuatro tipos de hepatitis. Hepatitis D, es un virus defectuoso que necesita el virus de hepatitis B para existir. El virus de la hepatitis D, VHD, se encuentra en la sangre de las personas infectadas con el virus. Hepatitis E, es un virus, VHE, que se transmite en forma muy similar al virus de hepatitis A. Se disemina a través de agua contaminada. Hepatitis F, de aparición reciente, puede ser el mismo conocido como G. Hepatitis G, es el virus más nuevo, se conoce poco. Se cree que se transmite a través de la sangre, sobre todo en personas que usan drogas endovenosas y se supone que con otras enfermedades y tratamientos relacionados con la coagulación. Actualmente, existen pruebas para detectar en sangre donada la presencia de anticuerpos contra la hepatitis C, un importante avance para la seguridad de las existencias de sangre. Sin embargo, como los anticuerpos pueden demorar en desarrollarse hasta 6 meses en la persona que ha adquirido la infección, por ahora es imposible identificar toda la sangre que está infectada. La hepatitis C también se puede contraer mediante el uso de drogas intravenosas, por el contacto sexual, a través de las grietas de la piel y las membranas mucosas. Aparte de los distintos tipos de hepatitis viral, existe la hepatitis tóxica, que es producida por exposición a sustancias químicas, principalmente mediante inyección, ingestión o absorción de toxinas a través de la piel. Ejemplos de fuertes agentes hepatotóxicos son los hidrocarburos clorurados y el arsénico. En la hepatitis tóxica, el grado de exposición a la toxina determina el daño que sufre el hígado. La hepatitis tóxica, el grado de exposición a la piel. La hepatitis tóxica, el grado de exposición a la piel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.